¿Qué onda gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a estar viendo memes del juego del calamar Hay muchas cosas que yo no vi porque estaba participando Y literalmente prendía un directo Y me iba a ir a dormir y al otro día Prendía de nuevo y me dormía y prendía Entonces hay muchas cosas que yo no vi Así que voy a ver todos los memes recopilados De todos los días, hoy, suerte Chao, espero que les guste, a ver esto Oye, eres mi gallo, ¿ok? Yo te quiero ver en la final Eh, ¿cómo que tú gallo, boludo? Es una falta de respeto, o es un halago ¿Cómo que? No es un halago, o sea que te voy Ah, ok, ok O sea que me querés entrar, no entiendo No, o sea, yo quiero que te vaya bien Es lo que trato de decirte Juan, estás casado, es medio una falta de respeto Voy a cortar la conversación acá porque la estás llevando Por un lado incorrecto Suerte Oye, amigo, yo no entiendo muchas cosas Bueno, imaginate que me decían algo así, boludo Gallo, boludo, se me re confundaba El gallo que gaya, la galla del gallo, boludo Algo así, que tiraban Por favor, el juego, boludo, te juro que no hay más Ay, no, boludo Uh, plata Listo, ya está, ahora estoy feliz Ay, amigo, está muy bien eso Encima porque estaba muriendo de la fiebre Todo con frío Pum, se escucha que empieza a subir la guita No, listo, ya está Gané Gané, 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 gané El viajero, ¿qué dice? El viajero del tiempo mata una mosca en la línea temporal Gané, 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 gané Gané, 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 gané Qué hijo de puta, boludo Che, la concha de su madre, eso duele, boludo Todos teniéndole miedo a los guardias Mientras tanto, sprint What the fuck, tenés dos armas, amigo, re piebla ¿Cómo podés llevar una con el peso que tiene una Y otra con el peso que tiene otra? Es muy difícil eso, boludo Igual Que anda todo piela Trajiste los mates, boludo Yo me los olvidé en mi casa Estamos acá de picnic Tener una saladix, algo así, para comer Unos bizcochitos Me podés mostrar tus instalaciones? Amigo, yo pensé que ahí me ibas a llevar Fuera de juego a las instalaciones, boludo Boludo, yo todo retranca ahí, moviendo al guardia Y el chugas Y NO LO TIRE Guardia, guardia, guardia ¿Me podés pasar el arma un segundo y te la devuelvo? Te lo juro que te la devuelvo Te juro que te la devuelvo Quiero ver qué item es ¿Qué le tiraba? Todo el chabón para detener un revolver, viste Es para mi server de Minecraft A mí no me acordaba que había dicho que era para mi server de Minecraft ¿Me vas a meter un tiro? ¿Quién me va a meter un tiro, boludo? Si compartimos un porro hace... Hace... Ok, acá sí me merecía Acá sí me merecía que me metan un tiro Fuera de joda Yo creo que igual Saben por qué los guardia no nos disparaban Porque obviamente le iba a caer una banda de hate Y cosas así Pero yo siento que igual Los guardia alguna vez Capaz que No pegarnos un tiro Pero yo hubiera Si hubiera sido guardia Ponerle que Hubiera disparado al cielo Tipo diciendo Ya está, me rompiste demasiado las pelotas Entonces pum Al cielo así Y para que dejen de romper la pija ¿Me entendés? O que le den un tiro Y que te deje a la mitad de la vida Algo así Le tengo miedo a la muerte No, mentira Sí le tengo miedo a la muerte Perdóname Esprin hace llorar a Nimu ¿Cómo? ¿Cómo estás? Pará, pará Estoy reconcentrado Estoy reconcentrado No me desconcentré No entiendo No entiendo ¿Qué estás diciendo? ¡Cantando! Por favor ¡Cantando! No, no había escuchado Que se fue así como llorando Todo en el juego de las escondidas Y acojonando Nada ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hostia puta, hermano! ¡Qué malo estoy pasando, tío! Este juego, tío Están aquí Están aquí Ay, no, 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 no Tengo mucha ansiedad Se lo suero Es que ¿sabes lo que pasa? Yo estaba en un lugar muy bueno Ay, es Puta madre Ay, no Señora Por favor Que se está moviendo Hace tener hormigón En el Que se está Al que está dando Esos pasitos de mierda Re vida Hola, hola Está re en una El Juan Chao, boludo Hola, hola, hola Puta ¿Qué acaste, amigo? Cállate, cállate 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 Amigo, estaba en un lugar muy cómodo Me chupaba la pija todo Amigo, es que el lugar que encontré En las escondidas Estaba bugueado ese lugar No hay chance Ese lugar estaba bugueado Para mí, los organizadores Me gustaría fuera de joda Preguntarle a Ale después Si sabía que se podía llegar ahí Porque fuera de joda Yo creo que no se podía llegar ahí Acá es cuando la voy a buscar Para matarla Uy, la dejé Ahí me vio, creo No No, soy una mala persona, boludo Mala, amigo Me había olvidado que había asesinado A una persona, boludo Soy un hijo de puta Pobre Ana, boludo No, no, no fui yo Te lo juro Re mentiroso, chabón No, no soy el número 9 Eh, ¿qué onda? Prim, pelotudito Cerralor, topeazo, estúpido Amigo, se lo dije con mucha bronca Se lo dije con mucha bronca Mirá Eh, ¿qué onda? Prim, pelotudito Cerralor, topeazo, estúpido Amigo, lo dije con mucha bronca, boludo Pop de bofe Uni, no Uni No, Uni, no No Amigo Es muy bueno Es muy bueno como llego de la nada Me paro Miro abajo Y digo No Ni, no Amigo, es muy bueno, boludo Es demasiado bueno, boludo No puedo creer O sea, quedó como quería que quede Con este micrófono Por eso uso este micrófono En el gaming, boludo Amigo, es muy bueno el pop ese, boludo Aria está en el número uno Y mira dónde está Ya está, se murió Está re buena ¿Y tu tacto? Boludo, pero ya está O sea Ay, amigo Qué hijo de puta Amigo, esperen Aria está en el número uno Y mira dónde está Ya está Se murió Está re muerto ¿Y tu tacto? ¿Y tu tacto? Boludo, pero ya está O sea Ey, amigo Qué épico Cómo lo remontó Aria igual Estaba literalmente Al fondo de todo Y llegó Amigo, llegó Estaba al fondo de todo En ese momento Estaba al fondo La mufé Es verdad La mufé para bien, boludo Este chico es un streamer argentino Me cae bastante bien Porque cuando yo me morí Él se puso mi cabeza Esto no es broma Se puso mi cabeza Y le he descubierto hace poco Y me ha dado muy buena vibra Este chico La verdad Gracias, Guay No sé De los que quedaban Gracias, capo Me caía bien, sinceramente Me caía bien Sinceramente Qué lástima de me morí Qué lástima de Estoy muerto Perdón Somos dos osos Y un destino ¿Qué pasa? Hola ¿Podrías completar la frase? Atento Si hay que ser minero Fíjate 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 Gracias Yo no quería hablar Yo no quería Tipo decir nada Porque era como O sea, fue como muy random No entendía nada ¿Me entendés? Tipo, es como De la nada pasó ¿Me entendés? Era como ¿Qué hago? No sé qué hacer Ay, Dios Estuve acá hace dos horas Y sufrí una explosión cerca mío Me encanta que los españoles Tipo, se re asombran Cuando le responde algo así Con tu vieja Acá es re común Tipo, en Argentina Es re común Decir, ah, tu vieja esa ¿Me entendés? Pero los españoles Como ¡Hala, hostia, tío! ¿Cómo puedes decir eso De mi madre? ¿Me entendés? Tipo Y acá es como re común Ya fue Guardia Guardia por el chiste Por el chiste Una zanahoria Dale ¿Qué le pedía? Y ahora pa' la derecha Un poco pa' atrás Un poco pa' atrás Un poco pa' atrás Muy bien Nos queda ya nada Un poco pa' atrás Más, más, más 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 Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha Eso es izquierda Puto daltónico Derecha ¿Por qué daltónico? Eso de derecha Puto daltónico No veo Acá estaba practicando Juan los saltos, boludo Ay, qué descanceros Que son, boludo Eso de Ditz Están piolas Pero son redescanceros, boludo Pop eres Juan Guarnizo El día 5 está por empezar Hace team con el tryhard Alias Spring Empieza el juego Los panas Como un crack Sin muchos problemas Te reúnes con Spring Empieza el segundo juego Pero tu novia se vuelve Una de las últimas Hay otro team a punto de llegar La guía de tu novia se cae Amigo, esto fue muy épico Fuera de joda La guía del equipo que estaba por llegar Se cae en el salto final Tu novia pasa Y vas a felicitarla Sprint Tú y tu novia Pasan el sexto día ¿Qué es este coso, boludo? Ay, amigo Está muy bueno ese TikTok Está muy bueno lo del Lo del Mr. Increíble, boludo Mira, 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 mira Vamos Pero Manute no está jugando al juego Se ha fumado un pedazo de Pero no ves que la mano de la gente se mueve Vamos Manute está feca Manute está feca No, 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 amigo Yo te voy a Yo voy a tener a Manute En mi equipo Y arranco, aprieto la B Mira a ese hijo de puta Pilado Apreta la soga Amigo, no, no hay chance Que no lo caiga puteando ¿Manute está feca? Mira, 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 mira Este es mi burst No, ya No estaba clickeando nada Estaba haciendo 80.000 CPS Pero no clickeaba nada Qué pobre Manute Estaba en una esquina Míralo Míralo Y a Manute En este momento estaba hirviendo Ahí va mi burst Que sí que le doy Que sí que le estoy dando, chicos Que no le puedo acercar más Aunque no lo parezca No, 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 no Ahí va mi burst Y no está haciendo Ahí va mi burst Ay, Dios santo, boludo Ey, qué buen clip ese, boludo ¿Cómo que chupar faros? ¿El faro en tu país es el pito? ¿Puedo repetirlo? Ah, pensé que era... ¡Ay, no, es muy bueno este! ¿En tu país es el pito? ¿Puedo repetirlo? Ah, pensé que era... ¡Ah, pensé que era... ¡Ah! Retragomado el chabón, boludo Es el destino Que Barbie me haya elegido a mí Y que hayamos pasado esa prueba es el destino Pues, José, voy a ir yo con chocas, ¿vale? Elijo yo y ya está Es destino, es el puto destino Estoy completamente convencido Que no se haya iniciado la prueba a tiempo Antes de que me petase el ordenador Y lo tuviese que reiniciar es destino O sea, Dios está poniéndolo todo de camino Para que yo gane esto Por favor, seleccionen alguno de los malditos Me ha cojodido uno ¡No! No, voy a tener que coger el uno Oh, Dios mío Me lo está poniendo todo de cara Si no gano, estaré de... Amigo, tenía para agarrar el tres Y agarró el uno igual Igual sí, o sea, yo sí tendría que agarrar el uno o el tres Agarro el uno igualmente O sea, es como... Es lo mismo, literalmente es la misma mierda Estaré defraudando a Jesucristo El orden será de mayor a menor Repito, será de mayor a menor Let's go Hijo de la gran puta Porque lo está poniendo todo de cara Me lo está poniendo todo de cara Para que no me pase nada No, no saltan, tío Wow, hermano No me lo puedo creer O sea, me está cuidando, literalmente, Jesús Que es mi padre O sea, me está cuidando Muerta, matadlo, por Dios Ahí está, joder No existe la posibilidad de que no gane esto De verdad Ya me estoy imaginando el meme El meme típico en TikTok Cogiendo esa frase La que va El destino, no sé qué Voy a ganar Y ahora ya En la primera prueba ya pierdo Te meto una hostia como hagas Ay, qué buen video este, boludo Amigo, está muy bueno ese video Publicaciones random que encontré el último día de Squidcraft Este es el último Uy, no, si esto es muy jugado, ¿no? Es muy jugado ver este TikTok Habla bien pelotudo Clistinini en bikini Ey, Yaone Yo te re banco, Yaone, boludo Yo te re banco, Yaone La gente no te entiende, boludo Personaje nerfeado por el bien de la trama La ganás, Yaone, vamos No, la mufe El juego era anti-Yaone No me jodas, amigo Sprint Ruin Mete el maletín en el ring Descripción gráfica Cristinini en bikini Tomando un martini El shock Amigo, ¿qué es esto? Es buenísimo Este no lo había visto nunca Había visto el del gallo, boludo El del gallo sí lo había visto Este no lo había visto nunca No te tocaba misa Te quiero mucho, el chocas Ok Bueno, bueno Hasta ahí Creo que ya está suficiente, boludo Suficientes memes de Squid Game Vimos No hago información Como en ar u Ac Phone La acción No hago nada Actúa Estoyinto